Vamos a seguir con con Saint Germain, con su enseñanza ¿Nosotros para qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Aquí sentados? ¿Por qué estamos vosotros ahí y yo aquí? ¿Cuál es el interés que nosotros tenemos? ¿Por qué venimos aquí a aprender? ¿Aprender qué? ¿Esto qué es? Aprender esto. ¿Esto qué es? ¿A ser humilde? La enseñanza del maestro Saint Germain ¿Y para qué queremos nosotros aprender la enseñanza del maestro Saint Germain? Para liberarnos. ¿Para liberarnos? ¿De qué? De las limitaciones. ¿Para liberarnos de las limitaciones? ¿Y por qué tenemos limitaciones? Por nosotros mismos. Por la personalidad de la lectura. Porque no voy a acertar nunca lo que yo tengo en mi cabeza. Claro, en mi cabeza no hay nadie más que yo. Porque, digo, por eso ya voy a dejar de machacaros. Porque tú, porque nos hemos olvidado de Dios. Y todo esto es para ir recordándolo todo el tiempo de nuestra vida. Y para saber que con Dios se vive bien y fuera de Dios se vive mal. Cuando está con el yo personal tiene problemas, cuando está con Dios no tiene problemas. ¿Vale? Y todo esto que estamos haciendo, todo ese esfuerzo es para llegar a eso. Dice, desafortunadamente algunas veces los estudiantes no advierten las pequeñas manifestaciones de esta gran presencia. Mientras nos movemos desde lo más pequeño a lo más grande. Vamos a ver. Yo me acuerdo que una vez me dijo a mi... Antonio dice, mira, me he encontrado un céntimo o algo así. Era muy poco dinero, ¿no? Como un símbolo de prosperidad. ¿Y qué te va a comprar con eso? Pero es que es verdad. Si ese céntimo te lo ha mandado Dios... Pues te lo ha dado, te lo ha mandado. Ya no sabemos quién manda, manda nada ni nada, pero vamos. ¿No? ¿Y qué que sea pequeño? Cuando... ¿Cómo podemos recibir lo más grande si no reconocemos lo más pequeño? Y todos los días tenemos pequeñas manifestaciones a las cuales nos hemos acostumbrado... Y nos lo valoramos. ¿Eh? Y nos lo valoramos. Pues yo me acuerdo cuando tuve que ir con mi madre al médico y tenemos que ir en urgencia para que no tenieran... Era el día que yo iba y... Que fuese urgente, bueno, que al final sí era, pero... Era como para... Si es que no puedo ir el día que te ha dicho el dado al médico, pues vamos por urgencia, ¿no? Es que ahí se tarda mucho, se espera mucho. Y digo, no, 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 de eso nada. Ya verás tú que cuando lleguemos no hay nadie y entramos del tirón. Claro, ¿qué pasa? Yo llamo a Los Ángeles y Los Ángeles me abren todas las puertas para que ocurra eso. Y así ocurrió. ¿Vale? Tú es mi madre, claro, alucina. Y tú, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que pasa habitualmente. ¿Eh? Como diciendo, bueno, vale, sí, pues... Ah, es verdad, mira, al final no hay nadie. ¿Qué suerte hemos tenido? Digo, sí, hemos tenido suerte. Vale. Pero, ¿qué importancia le das tú? Porque está habituado, le da un poquito de importancia y tal y cual. Pero, ¿cuántes cuando no sabías hacerlo? Alucinaba cuando te pasaban esas cosas, ¿no? Y ahora no me he habituado y ya no le da muy importancia a eso. Mal. Porque nos pasan todos los días cosas de esas. Yo todos los días hago la invocación para encontrar aparcamiento. Y encuentro. Y ya no le da importancia porque es todos los días. Mal. Mal, porque nos habituamos y realmente es un milagrito todos los días. O miles, o los que sean. Te aseguro que todas las actividades de Dios se mueven hacia adelante de una manera perfectamente lógica. ¿Vale? Desde lo más pequeño a lo más grande. Y si tú no puedes, es capaz de reconocer lo más pequeño, ¿cómo vas a reconocer lo más grande? Dice, si yo todos los días encuentro aparcamiento, esto no va a ser de los ángeles, esto va a ser suerte que yo tengo, esto va a ser, no hagas el decreto un día, a ver qué pasa. Ahí se encuentra o no encuentra. Y te va a dar cuenta de lo que hay. Dice, mientras más reconocimiento le demos a las pequeñas manifestaciones, más rápido recibiremos lo grande. Entonces, si es, cuando el otro día se casó mi hijo y yo aparqué en la puerta de la iglesia. Por un sitio rodeado de zonas verdes que no puede aparcar más que los que vivían allí, de zonas naranjas que eran las nuevas. Y todo el mundo me decía, oh, ¿cómo se ha aparcado en la puerta? ¿Y tú qué le dices? No, que estaba ahí el sitio, pues me puse. No estaba, sino que se iba uno de allí y me puse yo. ¿Vale? Y yo ni siquiera le doy importancia. Ayer cuando me estaba preparando la clase, digo, pero es que estas cosas hay que, es verdad, aparqué allí, ¿por qué? Pues porque yo hice mi decreto para aparcar allí. ¿Y por qué le doy importancia? Porque es una cosa habitual. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Oh, pedir perdón y decir, mira, gracias porque los sales siempre me están ayudando, me están buscando los mejores sitios. Pero no solo para eso, sino para mil cosas más. Entonces, ¿eso qué es? ¿Que no eres agradecido? Exactamente, no eres agradecido. La vida dándote y tú, sin darle importancia, ¿por qué? Tú todos los días comes y tú no agradeces que tienes comida. ¿Qué tienes que quedarte sin comer para agradecer que tienes comida? Por supuesto, tú no puedes decirle a la gente, no, es que Los Ángeles me pusieron el sitio ese ahí. Tú estás más chalado que... Pero es la verdad. No podemos hablar aquí, no fuera de aquí, nada. Suerte. Que yo ni hago eso, ¿no? Llegué y se iba uno. Pues ya está. Dice, mientras más... Por ejemplo, si en el sistema educativo del mundo externo, si el niño no aprende las letras, cómo combinarlas, ¿cómo vas a ser capaz de formar palabras? Claro, tienes que ir de lo grande a lo pequeño. Hay una cualidad del ser personal que a veces le provoca querer pasar por alto las cosas pequeñas, como si no valieran. Una tendencia es meterle la mano a lo más grande, usando una frase moderna. Vale. Sin embargo, en la actividad de la poderosa ley no existe ni la más mínima diferencia entre la realización pequeña y una grande. A ver, lo mismo, la misma energía, exactamente la misma, se gasta para manifestar un euro que millones de euros. Lo mismo, lo mismo. Ni más ni menos. Pero eso, ¿cómo va a ser? Y un euro, bueno, un euro, hasta 100 euros lo puedo manifestar rápidamente, pero... Millones, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Ves la limitación donde está? Y hay gente que dice, no, no, yo no tengo esa limitación. Vale. Si tiene el sentimiento, es exactamente lo mismo. Bueno, el sentimiento es lo que gobierna. Dice, cuando el estudiante está lo suficientemente consciente de la poderosa presencia en la que está actuando. Es decir, cuando tú estás fuera del yo personal, no hay ninguna diferencia entre una cosa y otra. Cuando tú estás con el yo personal, ¿cuánto te cuesta a ti ganar? ¿Cuánto gana el mes? ¿2.000 euros? Vale. ¿Cuánto te cuesta? ¿Un mes trabajando? ¿Un millón cuántos meses trabajando? ¿Es el yo personal? ¿O juega a la lotería a ver si te toca? ¿Eh? ¿Lo habéis jugado? ¿Lo has tocado? ¿Se lo han pedido la presencia y yo soy? Yo soy la gente que se lo pide a los arcángeles y todo. ¿Y no les toca? ¿Por qué? ¿Por el arcángeles no quiere que les toque? ¿Por qué? Y todavía después me pone los comentarios como que estoy loco. Si pienso que no, le puede tocar la lotería. No sé. ¿A cuánta gente conocéis vosotros que les ha tocado la lotería? vale, ya conoce a uno ¿cuántos más? ¿cuántos se juega todos los días? porque al lado del eléctrico hay una tienda donde se echa la lotería y en cola siempre, siempre en cola entonces, ¿quién es el que te tiene que traer el dinero y tiene que traerte las cosas? yo soy ¿dónde está el yo soy? para traerte cosas que el recadero es el que manifiesta el poder que nosotros tenemos de manifestar es el poder del yo soy, no hay otro poder ¿y tú por qué puedes manifestar? porque tú eres un yo soy cuando nos acordamos por eso dice ahí, mientras esté suficientemente consciente de la presencia yo soy el estudiante el que va a realizar la la manifestación dice, el estudiante que necesita o cree que necesita alguna manifestación de la presencia que le dé fe en la realización de lo mayor hallará un gran beneficio el meditar sobre este humilde esfuerzo para hacer más claro el camino vale a mí me ha pasado yo no sé si a vosotros ¿vale? que dice, es que necesito algo necesito ganar una vez para volver a tener fe porque estoy perdiéndola ¿no ha pasado nunca? ¿verdad? es una cosa que me ha pasado una cosa que está riego que decirte paso nada, pero hay veces que dice tú es que no tengo no he ganado no tengo ninguna victoria necesito una una porque estoy en esta situación que necesito ver algo una victoria esta es la cuerda floja hay que ver un poquito de prueba ¿y qué hace la vida? te la da, tío fíjate lo maravillosa que es la vida que te la da y ya en ese momento ya te levanta para arriba esa victoria chiquitita, chiquitita pensar en eso ya meditar sobre eso ya te da la victoria ya la consigues tú ¿vale? porque parece como lo que ha pasado antes no tiene tanta importancia que sí la tiene pero en esos momentos que tiene las emociones por el suelo dice el karma dice el karma es meramente energía calificada por medio del deseo individual o natural que actúa y se mueve en un círculo saliente y entrante energía que hace va y viene va y viene y va y viene ¿vale? si haces cosas malas pues te vienen las cosas malas si haces cosas buenas pues te vuelven las cosas buenas el efecto de este karma está determinado por el motivo que tenía la inteligencia calificadora cuando la causa invisible fue establecida ¿vale? ¿qué sentías tú en ese momento? ¿y cuándo es ese momento? ¿cuándo es el momento en que tú generas karma? positivo o negativo ¿cuándo es? todo el tiempo está durmiendo ¿y tú qué estás sintiendo? ¿qué sientes ahora? ¿paz? ¿qué te va a venir después? ¿paz? ¿qué sientes ahora? ¿alegría? ¿qué te va a venir después? ¿alegría? porque esa energía va llena de alegría y vuelve llena de alegría ¿no? ¿vale? ¿y cuándo estás sintiendo eso? ¿ahora? ¿y cuándo es ahora? siempre es ahora cuidado con lo que sentimos la ley natural del karma que es el karma la ley de causa y efecto debe agotarse a sí misma el karma el solo tú tienes todo lo malo que hiciste pues tienes que agotarlo y viene y bueno y te golpea por todos lados para que aprendas no obstante si el motivo que él lo generó el mal karma es cambiado y la inteligencia motivadora es educada entonces el cumplimiento de la ley natural puede ser suspendido por misericordia y las causas y las causas puestas en movimiento ¿cómo? que al momento tú que te des cuenta que lo estás haciendo mal ese karma por misericordia desaparece no tienes que seguir pagando porque ya aprendiste la lección el karma no es destructivo siempre es constructivo ¿vale? son cosas buenas no pasadas porque lo vas recibiendo que también deberías darte cuenta de eso y cuando son cosas malas es porque tienes que aprender a hacerlo bien dice y las causas puestas en movimiento borradas en la pantalla de la vida excepto para el ojo interno que antes de que se manifieste en cualquier antes de que se manifieste en cualquier grado es decir que tú siempre vas a saber que ya no tienes que hacer eso ya lo aprendiste y se libera todo ese karma y se supone que no lo haces mal dice esta es la promesa del mañana y la esperanza del presente el poder de las dispensaciones y misericordia del tribunal kármico ¿vale? la esperanza de que a ti tú los karmas los vas a ir liberando ¿qué ocurre cuando tú usas la llama violeta para disolver un karma? exactamente eso que tú aprendes aquí eso no tienes que hacerlo más si no no se puede disolver la llama violeta lo que te da es entendimiento por eso la llama violeta es conciencia te va creando la conciencia de que esto ya no lo puedes hacer más tú sabes la llama violeta y lo que estás es cambiando tu conciencia y eso es lo que produce que ese karma sea disuelto limitaciones ¿alguien sabe de eso? oh somos todos expertos venga pregunta dale el micrófono para que lo cuente yo tenía entendido nadie te conoce Luis yo tenía comprendido que el karma es que lo traemos claro también eso es lo que yo tenía entendido vamos a ver el karma lo traemos lo generamos y todo es karma todo 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 y traes lo que hay acumulado de la vida anterior si en la vida anterior fuiste un santo todo el karma que traes es súper bueno si fuiste un demonio todo el karma que traiste es malo y traemos karma positivo y negativo de la vida anterior el karma solo se libera en la tierra se queda aquí esperando que vuelva hasta que no vuelva no puede seguir siendo liberado cuando te vas a los planos internos no hay karma el karma está aquí está esperando a que tú nazcas y en cuanto está en la barriguita de tu mamá y aparece el karma ahí llevando a la puerta oye que te traigo cosas buenas porque fuiste muy bueno toma entonces que se aprende en el otro lado dale ¿eh? ¿el qué? entonces que se aprende en el otro lado que se aprende en el otro lado lo que te enseñen y lo que tú quieras aprender nadie te obliga a que vaya a ninguna clase no, vale sí pero el momento que tú aprendas algo en el otro lado por misericordia ese karma es liberado aquí en la tierra y cuando vuelva ya esa energía no está aquí de hecho esa energía se lleva a un sitio y vamos tiene su película aparte ¿vale? toda esa energía por eso hay gente que no necesita volver a encarnar para ascender porque si aprendes en el otro lado ahora porque se permite se permite ¿no? si aprendes en el otro lado se libera la energía que dejaste aquí y ascendiste ¿vale? pero no puede ser un gamberro tiene que ser ya medio santo no tengo una pregunta pero es más bueno pero no deje preginta lo que quieras es gratis se dice que te podemos ascender con un 51% entonces tú para ascender tiene que ser luz la mitad claro un 51% un poquito más de la mitad claro entonces la otra mitad o el 41% allí ya lo convierte en luz ni idea no tengo ni idea de lo que pasa con ese otro 41% no bebe porque pues bebo a la fe y lo traemos no, no ya asciende ya con eso asciende yo eso no sé lo que pasa con esa energía ni sé lo que pasa con nada de eso yo sé que para liberarnos mira igual que era tanto invento y tantas cosas para liberarnos de los karmas para que sean más livianos ¿vale? porque es una cosa así ¿yo me lo imagino así? claro porque ahora mismo estás cojo y te pones una pierna artificial y ya andas antes te quedabas cojo ¿vale? y esa cojera es un karma tuyo y ahora te ando una dispensación para que más o menos te defiendas bueno hay gente que corre con las piernas de hay de todo y corre mi gana vamos a ver es decir nos están liberando del karma muy muy bien nos están haciendo los karmas muy soportables muy muy soportables claro dice recuerda que todo lo que te ha producido algún tipo de limitación o que te ha causado temor no es más que una cualidad humana que no tiene poder en sí misma ¿cómo? que yo estoy cagado por esto y eso no tiene poder entonces ¿por qué estoy cagado? tú le das el poder yo cuando era pequeño me da mucho miedo el coco ¿vale? cuando yo vi que el coco era un coco así con pelo que tú te lo comes después pues ya se me quitó el miedo ¿vale? pero tú ahora ¿por qué no le tienes miedo al coco? o al hombre del saco porque no le das poder no le das poder y es más ya no se amenaza nadie con el coco ¿no? creo con la mujer con la mujer te abrazan voy a llamar a la mujer del saco ¿qué dice? hay una mujer de la mujer y la mujer y dice ¿qué está hablando? ¿qué mujer? yo pregunte ¿qué mujer? ¿se lo hagan entonces de la cara? una mujer terrible una mujer terrible que se carga a los niños bueno vale la mujer cuando ese niño sea mayor ¿qué mujer? ¿qué le va a dar? no le da poder ya no tiene poder nunca lo tuvo se le dio porque le metió a alguien ese veneno ese por un niño pero nunca tuvo ningún poder por eso es tan fácil quitárselo todas las demás cosas que te dan miedo pasan exactamente igual todas las limitaciones que tienes pasan exactamente igual no ¿ves que esto no tiene ningún poder a menos que tú le otorgues vida por medio de tu atención? si tú estás hasta cuesta en la cama pensando en el coco te cagaste no pasa a vosotros que estén en vuestra casa te acuestas hay un ruido por ahí y no hacen ni casi yo no me levanto ven y lo que es no pasa eso pero si tú habías visto una película de intriga o de miedo antes te levantas corriendo a ver qué es lo que hay por ahí me levanto me levanto tú me sabes que está él pero vamos yo cuando he estado solo si yo me encuentro normal y eso y escucho un ruido que le es morcía el ruido cuando la mañana lo veré dice y si un ladrón no quiero ni encontrármelo que no puede entrar porque mi casa está protegida ahora tú has visto una película de miedo lo que sea tú escuchas un ruido y te caga el pato abajo y te mete abajo la cama a menos que tenga un canapé te mete en el canapé pero desaparece del mundo del miedo que te da ¿quién le da el poder? al mismo ruido tú pues ya está dice por lo tanto haz lo siguiente para mantener tu atención lejos de las cualidades humanas y dile tú no tienes poder puedes largarte ahora ya que mantendré esta postura hasta que lo entiendas y esta sensación en mí se haya ido mis sentimientos no van a aceptar más ese sentimiento humano de limitación esto es solo un asunto humano que no tiene poder y no lo aceptaré ni un minuto más vale muy fácil lo que dice Saint Germain pero después hay que hacerlo bueno se puede hacer ahora si estás todo el tiempo pensando en las limitaciones la estás alimentando tú con tu vida con la vida tu atención es la que está alimentando eso pues no la alimente te recuerdas nuevamente que al poner en práctica esta enseñanza invoques a la presencia y uno o más de esos rayos de luz brotará amada presencia de Dios y libérame de esta limitación pues ya me darás sus rayos que las machaquen que las eliminen que no se te quita porque vuelvo a pensar en eso porque es recurrente otra vez hasta que las liquiden o diciéndoselo tú no puedes conmigo tú no eres nada a partir de ahora no te voy a dar más de comer muérete hay que decirlo con firmeza hasta que se produzca hasta que se produzca hasta que se produzca ese poder de la luz no conoce resistencia o interferencia como consecuencia no podrás evitar el sentir que tu invocación a la vida es una orden imperativa para que este resultado se manifieste si lo ves de esta manera conseguirás que tus invocaciones sean respondidas en un instante si tú sabes que el momento que tú invocas a la presencia eso se disuelve se disuelve pero lo sabemos depende de lo que sea ¿no? como sea muy gordo si es pequeñito y cuando aparece una situación y dice ay pero me da igual yo estoy con Dios y ¿qué tengo que hacer? yo no hago nada yo dejo que Dios que a ver ¿qué pasa? amada presencia yo soy encárgate de esto y tú te quedas ahí a ver qué pasa y alucinas te juro que alucinas con las cosas que pasan entonces la actitud al hacer tú al solicitar una manifestación la que sea que te liberen de esta situación es decir ¿cómo lo va a arreglar? ¿qué va a hacer? y te quedas ahí a ver qué pasa a ver cómo lo hace expectante no te quedas ahí diciendo esto no esto no ni Dios lo arregla ¿ah? no hay nada imposible de Dios exactamente no hay nada que Dios no pueda hacer y menos las cosas humanas dice pero si sientes sin saber qué es tu cuerpo físico el hacedor estarás obstruyendo el camino porque tu sentimiento humano se entrometerá y se apegará a esa energía a medida que emerge ahí está el problema claro cuando es tu sentimiento humano está la energía divina está blanca de aquí y está el sentimiento humano que se le pega por fuera y por eso no se puede ver la luz que hay dentro esto está cortado eso es un electrón cortado por la mitad ¿vale? así porque es la personalidad la que está cargando esa energía bueno ¿y tú cómo lo sabes si la personalidad va a ser el yo soy? porque muchas veces la personalidad nos engaña para que pensemos que es el yo soy el que está actuando ¿si es bueno? claro es que hay gente que me dice es que yo no sé si esta mujer me la ha mandado la vida para no sé qué Dios mío vamos a ver céntrate céntrate ¿qué pinta tú en esa historia? nada ¿entonces qué te va a mandar la vida? no inventes es que las cosas son simples cuando la compliques cuando no por ejemplo dice es que me han hablado de una chica que necesita ayuda no sé qué eso es que yo tengo que ir a ayudarla por ejemplo a mí me habla Isabel de que necesita ayuda a fulano ¿vale? me cuenta una historia mira el pobre que me está pasando necesita ayuda y tal y cual ¿tú quieres salir corriendo a ayudarla? eso es la vida que me está diciendo hay que ayudar a esa persona y encima te dice una cosa que es lo que dice Isabel porque a lo mejor la está llorando y no quiere ayuda ninguna si tú tienes que ayudar a esa persona ¿qué ocurre? te la encuentras y te pide ayuda o tú sabes que necesitas ayudarla y le tienes que ayudar ahí no es por lo que te cuente nadie lo otro te lo ha inventado tú Dios te lo pone delante y si no te enteras te lo voy a poner y te lo voy a poner hasta que te enteres si no te lo pones delante a través de una persona ¿eh? y si te lo pones delante a través de una persona ¿por qué va a hacer eso? es que ya me ha rebuscado ¿eh? que ya me ha rebuscado a través de ¿por qué va a hacer eso? porque no me va directamente ¿por qué? vamos a ver si tú me estás contando eso es porque tú es el que tiene que ayudarte le te lo ha puesto a ti no me venga a mí a soltarme la mierda ¿eh? ¿qué es? claro no es que no se te ayude porque no ayudaste claro tú que estás viendo no es que yo no podía por esto vale tú invéntete lo que te dé la gana ¿vale? y bueno y en verdad ¿y a ti te lo pidió o simplemente te lo contó? ¿y quieres que le ayude? no pero es que hay gente que no quiere pero le va contando su miseria a todo el mundo y se la ha contado a ti te la ha contado a ti te la ha contado a ti pero ahí es que disfruta contando su miseria pues entonces en verdad te está pidiendo ayuda no te está contando la película y además no quiere que eso lo solucione porque si no no lo puede contar más pero es que la fin es el mismo no invente y si no ¿a quién le pregunta? amada presencia yo soy ¿aquí hay que hacer algo? lo más eficaz y entonces a lo mejor te la encuentra no sé ¿qué más da? solo es no te la encuentra y entonces le pregunta por lo más te la encuentra porque tiene que hacer nada te está contando su rollo porque a mí me ha pasado hay una gente de mí y ahora cuando me cuenta su historia yo digo ya es que tú tienes que hacer esto esto y esto ¿a ti le importa? ¿por qué me cuentas nada? ah pensé que me estabas preguntando no te estoy contando ¿vale? pues ya está pues ya me encuentro con esa persona me lo cuenta y digo ¿sí? porque todo lo que le digas después para nada lo tira a la basura por aquí lo tira por allí no quiere saber nada mira ya se va hasta de quién es ¿eh? ¿eh? dice porque el sentimiento humano se entrometerá y se apegará esa energía a medida que sale ¿vale? es justamente lo que está ocurriendo en los seres humanos ellos no entienden que el poder de la energía obstruye la luz que sale y califica con una cualidad negativa en vez de hacerlo con el poder de la luz porque la cualidad que cubre esa luz a medida que ésta se difunde llega antes para deshacer cualquier actividad que la luz podría producir ¿vale? cuando tú has recubierto con energía negativa de la personalidad a la luz que viene directamente de Dios ese electrón viene calificado positivamente si va a llegar a esta pared que es la situación que tiene que llegar ¿qué es lo que llega primero? lo negativo ¿no? esto nunca llega está recubierto ¿por qué te crees que ahora vuelve por ley de causa y efecto vuelve ¿y cómo te vuelve? con eso ¿y por qué no llega? porque lo recubiste porque si no tienes este recubrimiento esa luz llega ahí y todo perfecto pero no llega ni por asomo porque está recubierta por el sentimiento humano ¿vale? dice bueno por lo tanto cuando te abstenga de modificar esa poderosa energía cuando tú no califiques nada de eso de la vida con cualquier cualidad humana esta energía emanará y prestará rápidamente el servicio dándote toda la evidencia que requieras del poder para actuar para ti todas estas cosas debes probarlas por ti mismo hallarás cada palabra que te he dicho es verdad ¿vale? ¿y cómo hago yo? ¿cómo hago? para no calificar eso con negatividad esa energía me estoy acordando hay que verla esta lo que me hizo lo que no sé qué yo no sé cuánto ¿qué estás haciendo? ¿estás llenando? toda esa energía que viene la estás rellenando con esa mierda ¿y cómo hago yo? ¿cómo hago? no, no, no quiero esto de borroquito poder tú no tienes poder sobre ir fuera fuera que Dios se encargue te inventa lo que sea la cosa es que tú no tengas ningún sentimiento negativo para cargar esa energía que te vuelva a venir porque te va a volver a venir otra vez lo vuelve a quitar y así o si no dice lo que te he dicho aquí antes Saint Germain tú no tienes poder todo esto es mentira todo esto es humano esto no tiene que ver conmigo ni con nada esto lo único que puedo hacer es limitarme no quiero no quiero no quiero eso es que se nos acaba el tiempo ya el próximo día vamos por qué de estas limitaciones ¿vale? ¿pero qué tienes que hacer? rechazar ¿vale? ¿y cómo se rechaza? ¿dónde pones tu atención? ¿dónde pones tu sentimiento? en tu parte de Dios en Dios ¿vale? ¿cómo? ¿cómo piensa en Él? ¿cómo se piensa en Dios? ¿invocando a Dios se piensa en Dios? yo soy ¿ya está pensando en Dios? ¿eh? ¿ya seguí? ¿no? ¿no está pensando en Dios? es decir yo soy no es pensar en Dios pero ¿pero qué? ¿que te comunica? ¿que te comunica? yo soy ¿y ahora qué? hija de puta lo que me has hecho no ¿entonces? es que ahí está el intrínguri ahí está ¿cómo hago yo? ah Dios se encarga de esto esto son cosas humanas no importa es la personalidad el otro también tiene un yo soy ahí ay amada presencia dice es que su yo soy se manifiesta a través de esa persona que se convierte en una persona buena que haga las cosas bien ¿no? lo que me has hecho porque es mala es víbora es al revés es que lo que me no que cambie todo eso amada presencia y encárgate de que esto se solucione que esto cambie que todo sea armonioso disuelve toda esta energía ¿y con qué lo estás calificando esa energía? con Dios ¿pero qué pasa? que el odio que hay dentro de ti es el que te impide es tu limitación pues esto hay que meditarlo y trabajarlo porque esto es lo que te salva el poner a Dios pero ponte en la situación es que lo otro es teoría tienes que ponerte en la situación y poner a esto y poner a Dios ahí y esa persona ¿cómo pone a Dios? esa persona tiene su yo soy y se tiene que manifestar amado yo soy habla con el yo soy de esta ¿para qué? se manifieste y deje de dar por culo ya que sea buena y cada vez que la ve la bendice bendice todo lo bueno que hay ahí y te digo una cosa nadie puede más que el amor nada puede más que el amor pero el amor de verdad no el amor este que que lo inventamos el amor de verdad el amor de que tú quieres que esa persona le vaya todo bien que sea buena y que vaya bien que se arruinen su asunto que si está actuando mal que actúe bien eso vale para todo para los políticos para los asesinos para todo lo que sale por ahí por la tele como negativo no me fastidies mi electroncito puro y limpio y divino no me lo fastidies con los conceptos humanos por muchas cosas malas que hayan hecho esas personas ni siquiera los maestros no las tienen en cuenta da igual lo que hagas los maestros no te juzgan por eso los maestros quieren que tú vayas para adelante da igual lo que hayas hecho y acordaos que al lado de Jesús crucificaron a un sinvergüenza ¿no? ¿y qué le dijo? no tú te vas a venir conmigo al cielo ¿cómo? si un sinvergüenza ¿de verdad Jesús iba a haber quedado sinvergüenza? ve otro yo soy vamos a ver bueno pues tenemos que hacer eso que fácil bueno hay que intentarlo hasta que lo consigamos es que es terrible claro pero esa persona terrible tiene toda su su lectura así pobre y le vuelven y le dan por todos lados hay que entenderlo también un poquito lo que menos necesita es crítica es que entiende un poquito que es que no te acerques porque te va a dar porque todo su mundo es así oscuro pues habrá que echarle luz no echarle más mierda ¿no? ¿alguna pregunta? ¿no? bueno por si me voy a seguir con la historia gracias gracias